Hola Cristina, ¿cómo estás? Daniel, buenas tardes, buenas noches. Bueno, la pregunta está planteada. ¿Qué es lo que debe hacer la empresa ante denuncias de robos de medidores? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que en realidad el tema del robo de medidores es un daño que se hace a estas instalaciones y no solamente, digamos, perjudica al vecino porque lo deja sin agua, como ustedes decían, sino bueno, también a nosotros, porque eso implica, digamos, mayor recarga de trabajo para nuestras cuadrillas que ya tienen de por sí, digamos, trabajos planificados que tienen que hacer. Y no tiene ningún tipo de valor de reventa. Eso también es importante. Los medidores son eleaciones, es decir, no tienen cobre, como muchos dicen en algunas oportunidades, es decir, no tiene valor de mercado. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Cuándo se dan cuenta? Cuando ya lo tienen, cuando ya lo sacaron. Y muchas veces, para sacarlo, rompen todas las instalaciones. En ese caso, lo que nosotros siempre solicitamos es que, bueno, que el vecino siempre nos avise, nos dé aviso a nosotros y también que haga la denuncia policial para que se puedan verificar y se puedan, digamos, tratar de evitar en determinadas zonas. Por supuesto, para nosotros la prioridad es poder volver a restablecer el servicio. En muchas ocasiones, cuando llegamos, nos damos con que la rotura no solamente se hace sobre donde está la línea del medidor, sino también sobre las instalaciones internas de los distintos vecinos. Entonces, sí, nosotros vamos, hacemos la reparación en la parte que a nosotros nos corresponde, que tiene que ver con la línea municipal, que es donde está puesto el medidor, pero si el daño ha sido provocado hacia adentro de la vivienda del vecino, bueno, nosotros ahí no podemos ingresar y eso sí forma parte, digamos, de lo que tiene que reparar el vecino para poder volver a contar con el servicio. Por otro lado, en el caso... ¿Manejan algún número con respecto a la cantidad de reclamos de este tipo en la ciudad de Córdoba y si este tipo de daño se ha incrementado en este último periodo? Mira, esto es algo que siempre ha sucedido, no en la forma en la que hemos visto que se ha incrementado en estos últimos meses, ahora había disminuido. Yo entiendo que la disminución tiene que ver también con esto que les contaba antes, que no tiene valor de reventa, pero lamentablemente quien hace este daño se da cuenta después que ya lo ha hecho cuando quiere ir a comercializarlo o hacer algo con eso y evidentemente no obtiene lo que en principio imaginamos que creía que iba a hacer. De todas maneras, el daño está hecho, como ustedes dicen, hay algunas zonas en donde se había producido con mayor frecuencia, las denuncias policiales también han servido para poder de alguna manera detectar estas zonas y que haya como más controles en los lugares. Y volviendo un poco a lo que preguntaban antes, en el caso de que tengamos que ir y renovar el medidor, eso es totalmente a cargo de la empresa, es decir, el vecino no tiene que volver a pagar el medidor, que por ahí eso es muchas veces una de las inquietudes que tiene, es decir, si bien nosotros cada 7 años se renueva el medidor, pero por una cuestión de tiempo, digamos, de que el artefacto cumpla con todas las funciones y en ese caso sí se cobra, no es el caso de cuando hay este tipo de incidentes. Exactamente. Entonces eso me parece que está bueno que esté muy claro y que si hay una información diferente, bueno, esta es la información correcta que ellos deben manejar. Gracias, Cristina. Muchísimas gracias. Muy amable, Cristina. No, por favor, muchas gracias a ustedes y estamos a disposición. Bueno, esta situación ilícita no es de ahora.